En una rápida intervención, efectivos policiales de la Comisaría de Buenos Aires lograron capturar a un falso colectivero que fue acusado de haber ultrajado sexualmente a una mujer quien viajaba como pasajera en su vehículo. Según la abogada de la agraviada, aproximadamente a las 5 de la madrugada la mujer subió al vehículo de la línea T en la urbanización Nicolás Garatea, Nuevo Chimbote, para dirigirse a su vivienda. Sin embargo, se quedó dormida y al despertar se encontraba por el sector de Tangay. Entonces la señora al pedirle y rogarle, suplicarle como toda mujer al ver a un hombre así, que no le vaya a hacer daño, que es madre de familia, que tiene hijos, que por favor le rogaba y le suplicaba, el señor le ha obligado a sacarse la ropa y la señora al no querer despojarse de sus prendas, él la ha golpeado, la agarraba cachetadas, la ha amarrado y le ha quitado la ropa, le ha bajado el pantalón y la ha comenzado a violar, la agarraba cachetadas a la señora. Tras tomar conocimiento del caso, los agentes del orden junto a la víctima iniciaron la búsqueda de este supuesto chofer identificado como Carlos Antonio Guerra Moreno, de 45 años, logrando intervenirlo en su vivienda situada en la manzana F, lote 6 del asentamiento humano Villa Express, siendo trasladado inmediatamente a la comisaría para las investigaciones del caso. En la dependencia policial, la abogada pidió que caiga todo el peso de la ley contra este sujeto y de esta manera este hecho no quede impune como está ocurriendo con otros casos de violencia contra la mujer a nivel nacional. Que no suceda lo mismo que está sucediendo en la ciudad de Lima, ¿qué esperamos señores jueces, señores del Ministerio Público? Que maten a una mujer, mañana puede ser la mamá de un juez, puede ser la hija de un juez o puede ser la sobrina de un fiscal, esperan que la maten a esa persona para que recién se haga justicia aquí en el Perú, no, tenemos todas las armas, tenemos todas las normas, hoy por hoy el Congreso de la República va a empezar a cambiar las normas. Luchemos por la justicia de nuestro país y no nos vengamos a vender por un plato de lentejo o por un par de soles que nos puedan dar de repente a los policías o a quien sea.